Porque tú arriba te ves atractiva Tenemos toda la noche, si te motiva Sabes que conmigo siempre la pasas bien Yo sé que hace tiempo tú quieres también Vamos a hacerle un party en casa Tú y yo, te quiero dar las telas de raza Quiero usar tu pero que sea de raza Que te llevo a la luna, sin ir a la NASA, baby Vamos a hacerle un party en casa Tú y yo, te quiero dar las telas de raza Tú me encantas desde que te vi Tú sabes que esto es un mío desde que te di, baby Yo estoy puesto pa' ti, ya no me gusta ninguna No quiero a ni una, te quiero comer como te...